Autobuses Ejecutivos del Sureste, su mejor opción para viajar a Chiapas. En vez de acompañar, de hacer muchas canciones intercambiando como hicimos con Audi, quiero dejar que cante esta mujer que canta precioso. Voy a hacer una cosita que se llama Comentario Corto, para no perder la costumbre que allá el derecho de doctor me salude. Hace tiempo que vislumbro tu figura de mujer. Hace tiempo que yo sueño con besar todo tu ser. Hace tiempo que no puedo descansar ya por las noches. Y es que tengo ganas, muchas ganas. Hace tiempo que imagino lo que tú haces por las noches. Y es que tengo ganas, muchas ganas de hacerte el amor. Yaima Orozco, Alfred Artigas. Visito el callejón a pleno sol, aunque prefiero hacerlo bajo luna. La luna mula que lo sabe todo, también sabe de secretos cuando arren. Entrego a cada paso una visión, de fotogramas que viven en mi memoria. Hoy que piso el asfalto, pasan las ventanas rojas de este callejón. Mientras camino me nacen alas, si me revuelco en los sentidos nacen alas. Dejando marcas en la piel, aspiro y pienso que tal vez debo dejarlas crecer. Hacia la esquina insiste mucho más la luz, en una cresta que alza el sol en mediodía. Son casi cuadros las puertas, galería de calor, se escucha el vuelo de un corrión. Y otro fragmento de canción, de tu canción arrasa con silencio. Son casi cuadros las puertas, galería de calor, se escucha el vuelo de un corrión. Mientras camino me nacen alas, si me revuelco en los sentidos nacen alas. Dejando marcas en la piel, las miro y pienso que tal vez debo dejarlas crecer. Hacia la esquina insiste mucho más la luz, en una cresta que alza el sol en mediodía. Son casi cuadros las puertas, galería de calor, se escucha el vuelo de un corrión. Y otro fragmento de canción, de tu canción arrasa con el silencio. ¡Qué rigura! Y además me gustó como que no estaba claro, pero la próxima vez que tú vengas vamos a hacer eso juntos. Claro, no es la idea. Cuando te lo dijimos era por ese trocito. ¿Desde cuándo estás tú? ¿Desde cuándo están trabajando juntos? Nosotros hace unos años ya, 2013, oficialmente. Pero medio intermitente porque yo paso temporadas muy largas allá en Barcelona. ¿En Barcelona? También paso meses en Cuba. En Cuba, para allá y para acá. Entonces cuando podemos trabajar, además cuando yo estoy en Cuba, estoy en La Habana y ya en Santa Clara, tú sabes cómo va. Pero ya han hecho estas giras juntos. Sí, sí, sí. Cada vez que podemos... ¿El disco junto cuál es? ¿Gracia o Libertad? Los dos. ¿Los dos? Gracias es un disco que se hizo en el 2013, así, en este formato. Ok. Y Mi Libertad, Gracias es un disco independiente que hicimos. Y Mi Libertad es el primero de los discos con ya una disquera cubana. Y ahí es un disco con más instrumentos, una banda donde él hace todos los arreglos y hace la producción musical. Es una propuesta distinta que ya no es el dúo. Gracias estaba presentado como el dúo. Mi Libertad es Yai Morosco con su disco, pero Alfred está al mando en la batuta con los arreglos, con la producción. Ya lo terminamos de grabar, estamos en últimos detalles de mezcla. Ah, ese no ha salido aún. No ha salido, queríamos traerlo a México, pero lo que estamos haciendo es anunciando, avanzando algunas canciones. Este tango está en ese nuevo disco, es mío. Ok. Está en este nuevo disco, tocado por Gastón Joya, con Trabajo. Hijo de un gran amigo mío, compañero de estudio, Gastón Joya. Murió en Argentina, creo, de un infarto masivo. Bueno, de hecho, cuando lo invitamos a hacer este tema, él nos hizo algunas historias de su padre, se emocionó mucho. Ah, bueno, verdad, porque el padre vive allí, claro. Y Gastón pasó temporadas. Sí, ha pasado temporadas viviendo allí en Argentina. Está formidable el ensamble, así que yo creo que de los dos modos caminará solo. Sí, sí, así a dúo salvamos todas las canciones. De hecho, como el disco no estuvo listo para traerlo acá, ajustamos las nuevas canciones para hacerlo a dúo. México los va a adorar, imagino que Sudamérica debe haberlos adorado, porque ese swing que tienes está muy estelar, muy, muy, muy estelar, muy agradable. Tiene un modo de cantar muy peculiar, muy tuyo, muy rico, así. Me suena descaradito rico. Me encanta. Vamos a hacer otro tema más. Vamos a seguir usando esto. Vamos a hacer una guajira ahora. Adelante. Nos vamos directo al campo. Me gusta esa jugada que traen esta nueva camada de trovadores cubanos, que traen su música muy, muy, muy suya, pero tocan base con el tango, con el danzón, con la manera, con el cinquillo cubano, todo está ahí metido. Así que es una maravilla. Vamos a gozar con la guajira entonces. Vamos a hacer una guajira entonces. Vamos a hacer una guajira entonces. Me llega al alba Quiero ser tu guitarra Quiero beberte en la madrugada Déjame ser tu canto que yo te aguardo Sueño que navegando seré la musa rota en tu espalda Crecen los girasoles y tú, si tú me cantas A la luna quiero ver cantando mi tonada Quiero serte, quiero ser agua de tu cascada Horizonte, te me ves, mi mano no te alcanza Amanezco con tu voz, me llega el alba A la luna quiero ver cantando mi tonada Quiero serte, quiero ser agua de tu cascada Horizonte, te me ves, mi mano no te alcanza Amanezco con tu voz, me llega el alba Suena lo vale Usted quédese ahí tranquilito Seguimos con Yaimo Orozco Y Alfred Artiga está en Piano de Gola Talento con Glamour en el inning que viene sacado el juego D 귀ubró, bistan ID Aplacando Pensando Aplacando Ede El